Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 23 con el NBA 2K16 All Star Weekend Los rookies contra los sophomores, que es un sophomore que tiene dos años en el NBA En la realidad se cambió el formato de este juego a Estados Unidos contra el mundo Que se me hace una idea increíble, aquí no se hizo esta idea en el NBA Pero igual es un juego de las estrellas de los jugadores más jóvenes en la liga Y claro que iba a estar Karim Jackson organizando las acciones para nuestra conferencia Aquí sacando los pasos de baile a relucir en el All Star Weekend Vemos que ahí tenemos a jugadores como Kristaps, por sin God, el Dios por sin Y si van a Karim Jackson demostrando lo espectacular que puede ser este jugador Con todos sus tatuajes, con su swag, swag de Karim Jackson Es un partido donde debería reinar el espectáculo, deberían reinar las jugadas que te dejan boquiabierto Pero es NBA 2K16 y creo que no han sabido descubrir cómo hacer eso A mí se me haría genial que en este tipo de juegos, no sé, se bajara la dificultad automáticamente O que todos los tiros o todas tus habilidades se subieran automáticamente Y la de todos los jugadores pero que bajaran en defensa Algo, algo le deberían hacer porque al final de cuentas se siente como un partido regular Y ustedes si son aficionados de la NBA, mientras aquí sacamos la mesa para tres Porque claro que tiene que estar freaking and vibing, freaking and vibing Debería ser más espectacular Y tú que eres aficionado de la NBA, sabes que el juego de las estrellas Y obviamente el juego de rookies contra, no tan rookies, bueno los sophomores Son los sophomores Debería ser prácticamente lo mismo Inclusive son jugadores más jóvenes que están corriendo de aquí a allá Y se juega muy poca defensiva Son partidos normalmente de una media de que serán 110 puntos mínimo Ahí vemos que robamos el balón, intentamos hacer un mate Pero también Karim Jackson no colabora mucho, solo se cuelga de lado Vamos Karim, puedes hacer mucho más que eso Pero creo que se puede trabajar definitivamente No lo han hecho, no entiendo mucho por qué Pero yo creo que se podría trabajar Y aquí ya nos vamos de yendo al gameplay Solo quería dar esa opinión de este partido Que al final de cuentas fue bueno Pero muchos muy trabados en defensiva si lo podemos llamar así Tenemos que ir de Angelo Russell con el balón intentando quitarse a Mario Gesson Ya no puede, simplemente no puede Hace un tiro Mario Gesson ya contendiéndolo hasta el final Nosotros vamos por el rebote defensivo de costa a costa de este oeste Y mira de Mario Gesson ya Una de las grandes sorpresas en mi opinión de esta temporada de la NBA Este jugador corata Qué bueno es de verdad Yo creo que él y por Zingis no muchos hubieran esperado Ni más de jugadores que vienen de Europa Por todo lo que significa venir de Europa en el draft No hubieran esperado que fueran tan buenos en su primer temporada Y de verdad que lo están Sí, esa clase de cosas es a la que me refiero Siete pérdidas Y porque yo en mi afán de intentar hacerlo más espectacular Y sobre todo porque estos son videos que suben a YouTube Estaba buscando a Liubes Estaba jugando de jugadas Sacando los pasos de baile Los dribbles Los manubrios Handles Como ustedes le digan También me pueden ayudar con eso Cómo le dicen en su país A driblar Simplemente hacer las fintillas Hacer los pasos de baile de Karim Jackson Yo lo conocía como Handles Pero yo sé que muchos de ustedes a veces no me entienden Y sé que debería haber un poco más el básquetbol en español Para aprender esos términos Porque yo la veo desde el 2006 La NBA y constantemente así Casi casi sin perderme Lo que sucede Lo que sucede Porque no voy a decir que veo todos los partidos Porque sería una mentirota Lo veo Que sea desde el 2010-2011 Yo creo 2010-2011 Que estoy ahí Muy muy picado A ver qué está sucediendo Porque antes lo hacía más con el Miami Heat Y a ver qué sucedía Pero ustedes saben qué sucedía antes del 2010 Solo en el 2006 Fue el Miami Heat Que a todos nos gustaba O al menos que ganó el campeonato Y el que me hizo que me gustara muchísimo la NBA Y obviamente muchísimo el Miami Heat Pero bueno Así se termina el concurso de Bueno, no es el concurso El juego De los rookies contra los sophomores Y aquí es donde realmente Tengo un problema con tu Que y leales, youtuberos Aquí es donde realmente se convirtió En un problema Este juego Este Esta semana Este fin de semana Que quiero decir Sabemos que el resumen postpartido Por si algunos no lo han visto Te hacen un resumen postpartido Eso sí hace El NBA 2K En uno de los juegos más completos Pero Había la decisión Estábamos invitados Al juego de concurso de triples Y al de mates Y yo decía En los triples Soy pésimo No soy un buen jugador Así que vamos a hacer el de mates Y vean Claramente Escojo el concurso de mates Y me manda Al concurso de triples Y yo dije Bueno A lo mejor tengo que jugar Los dos a fuerza Solo que Al decidir el concurso de mates Primero a lo mejor Me lo van a poner al final Y vemos que nos enfrentamos A triplistas En serio Triplistas Damian Lillard Kyrie Irving Nicholas Batum Brandon Jennings JJ Reddick Son especialistas Son francotiradores Karim Jackson Tenemos un tiro de triples Si no me equivoco De 71 Ellos desapuesto Que lo tienen De más de 84 Sin ver sus estadísticas Y yo decía Bueno Lo jugamos No hay problema Seguramente lo perderemos Pero no perdemos Nada por intentarlo Pero también tengo Un problema Con el concurso de triples En sí mismo Y ustedes lo van a ver Y creo que ya lo han visto En años pasados Y si lo tenían Seguramente lo experimentaron O si han visto videos No sé De QJB Case Pay Chris Move Alguno de ellos Seguramente me tendrán Sobre todo Nike Foller Nike Foller Se los recomiendo Muchísimo Como vemos Ahí están platicando Oh sí Yo con J.G. Reddick Todos con nuestro uniforme Bonito acá Una estadística muy curiosa Que no se los pasa Como dato cultural Viendo a todos estos jugadores Dos No Dos o tres No recuerdo muy bien el dato Ahí sí Ya se me fue la onda Dos o tres De cada cinco Ciudadanos Estadounidenses Están tatuados Ojo con eso Ojo con eso Ya es más de la mitad O la mitad De los ciudadanos En Estados Unidos Están tatuados Y bueno Ya solo se los paso Como dato cultural Porque ahora parece Que es raro El que no esté tatuado O en la NBA O en la NFL En el fútbol Comienza el concurso de triples Y vean Básicamente la dinámica Es que tienes que tirar Dentro del cuadro De preferencia Dándole en la línea Vemos que ahí nos pasamos Por muy poco Y lo anotamos Ahí prácticamente en la línea Lo fallamos Prácticamente en la línea Lo fallamos Prácticamente después de la línea Lo fallamos Estamos fallando todo Y estoy haciendo la mecánica Como lo piden Como está indicado Ahí vean Ese que estaba muy lejos Estuvo muy cerca de entrar Ese que estuvo cerquísima No entró No entró Después aquí recuerdo el consejo Del mismo Nike Faller Por eso lo mencionaba Que te enfoques más En tu tiro El tiro lo tienes que hacer Cuando estés Lo más suspendido En el aire posible Ahí es donde deberías sacar Tu tiro Y es lo que intentaba hacer Ya no fijarme tanto En la barra Y aún así seguía fallando Fallando Y fallando Tengo entendido Que aquí lo que salió mal Fue que tenemos Una baja valoración En tiros De triple Ok Lo intimen Ese en la raya Ese salió exactamente En la línea blanca Ese también Y ese sí entró Ese prácticamente ahí Pero ya con 6 puntos Estábamos prácticamente Fuera del concurso De triples La verdad Muy molesto Y hasta ahí decía Ok Perfecto Perfecto No era mi intención Ganar el concurso de triples Para empezar No era mi intención Participar en el concurso De triples Ustedes saben Que Karim Jackson Si tiene algo de especialidad Son los mates Es un point guard moderno Al estilo Russell Westbrook El mismo Kyrie Irving Steph Curry De repente lo hace Que saben Saben matar Saben hacer los mates Ya son point guards atléticos Son el futuro de la liga Así se están diseñando Prácticamente Todos los point guards Se están viendo ustedes Es raro ver los point guards Al estilo Ahorita se me viene a la mente Que están actualmente En la NBA Ricky Rubio Que por cierto Es uno de mis jueves favoritos Tengo que admitirlo Ricky Rubio Que ha trabajado en su jumper Y se ha demostrado En sus estadísticas El día que estoy grabando esto Se aventó una línea Estadística fenomenal Casi en convertirse El quinto jugador En tener un cuádruple de double Y ven aquí Simulado hasta la fecha No me permitió jugar El concurso de mates Cuando claramente Yo escogí Que quería jugar El concurso de mates No me lo permitió jugar Y jugué el concurso de triples Que no quería jugar Que no lo elegí Esto si Me molestó bastante Y Se los quería compartir Porque probablemente Me hubieran preguntado Si no lo hacía Carlos y el concurso de mates Y aquí se los estoy mostrando Que claramente Escogí el concurso de mates Me enviaron al de triples Y no me dejaron participar En el concurso de mates Aquí ya mejor me callo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Plenty de tiempo para beat All of you ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay un poco la animación de los cuatro jinetes del apocalipsis, no bueno no, pero si estaba Frequency Bravations Y aquí ya estamos en el concurso de las estrellas, aquí buscábamos una liupe que termina siendo una asistencia pues muy livianita, muy ligerita A James Harden que dice hora de cocinar, hora de cocinar James Harden, a ver si cierto, a ver si cierto en todo el partido Aquí otra vez intentando ser espectacular, haciendo jugadas increíbles, boquiabiertas, nos deberían dejar, ahí hubiera buscado algo mejor con Demarcus Cousins Pero decidió no hacerlo, pero ahí repone muy muy bien, no es una especie de put back done, pero si consigue el rebote y el mate Zeebo, Zach Randolph, pedimos el pick and roll con Zeebo, Zach Randolph, aquí podría venir un lado liupe, mejor le damos el pase a Kawhi Leonard Que tiene la marca de dos y nosotros estábamos un poco solos ahí fuera del perímetro, ahora le pedimos a, creo que era de Marcos Cousins Ah no, si era de Marcos Cousins y este Zach Randolph, se parece mucho de lejos, no, ahí quedábamos solos y el mate Nada, espectacular, probablemente Karim Jackson esté molesto que no haya ido al concurso de mates Y ahí simplemente sonriendo por la foto, ahí estaba sonriendo Karim mientras hacía el mate con el balón Blake Griffin, uno de los jugadores que también ha progresado bastante, bastante en los últimos años Y vean aquí como se dan de contra y LeBron James sí entiende que está en el concurso de las estrellas Deja de decirle concurso, en el juego de las estrellas, concurso, juego, el NED All-Star Weekend LeBron James lo entiende muy bien que él está en el juego de las estrellas y ahí hace un mate fenomenal a su más puro estilo de un tomahawk Y ahora sí nosotros vamos por el aliúpe y quién más, Kawhi Leonard Kawhi Leonard que también cuando quiere se convierte en un demonio y normalmente quiere convertirse en un demonio Kawhi Leonard de los San Antonio Spurs, llevamos el balón de costa a costa de este oeste Dominando el All-Star Weekend queriendo deslumbrar y vean esto, esto es lo que estamos buscando El molinillo y ahí es para que todos los que no hayan votado por Karim Jackson en el concurso de mates O por la extraña razón que no hayamos votado, se lamenten de no haber escogido a Karim Jackson para ese concurso De costa a costa de este oeste, el balón para Kawhi Leonard regresa a nosotros Hacemos la finta del triple, nos alejamos un poco la marca de según yo es, no, no es Paul George Paul George tiene el 3 en el All-Star Game Y ven aquí, adiós, la reversa de vuelta y la bandeja, sencillo, los dos puntos atravesando la canasta Aquí buscábamos el robo, no lo conseguimos, es Kyrie Irving que tiene el balón pegado a las manos El balón para Dwayne Wade, yo creo que el jugador favorito de toda mi vida en la NBA Nos vamos de contra después del rebote de Anthony Davis, vemos que ahí por mi izquierda tenemos al Jeff Curry Steph Curry dejando atrás rivales, la asistencia para Blake Griffin Esto es lo que estaba buscando, este es exactamente el espectáculo que quería mostrar en Casa Deportes Ahí el mate como todo un gorila, Blake Griffin Y vean aquí que demonios fue eso, pero muy bien Russell Westbrook reponiendo Russell Westbrook Yo creo que el jugador más cercano a lo que es Karim Jackson Pero Karim Jackson es un poquito más de Russell Westbrook y no porque sea un creído Y aquí demostrando la mesa por atrás, sí señor, mesa aparte es Karim, ¿por qué fallaste tantos en el concurso de triples? Por empezar no quería ir, tienes mucha razón Karim, por eso estás tan guapo, debes salir en Casa Deportes De seguro aquí sacando los manubrios, los pasos de baile, queda ahí solo Russell Westbrook Quería que fuera un triple, pero es un medio largo, es un tiro largo al final de cuentas Estamos perdiendo 71-82, 81-99, me sacaron de cambio y cada vez se convirtió esto más en una masacre Vean ahí tremendo bloqueo, nos vamos de contra Y el mate al estilo de LeBron James de Karim Jackson diciéndole, ves, LeBron, yo también puedo ser como tú Y ya después dice, ay, pero vamos perdiendo, ¿verdad? Y se vuelve un poco loco Vamos por el end one, sí señor, arriba Abajo, ahí está el triple, él sí, el triple al más puro estilo de la vieja escuela Vean ahí Blake Griffin quedaba solo en la pintura, pero decide no darle la última asistencia a Karim Jackson Dice, nada, ¿para qué? Mejor me espero tantito y que ya no le cuente la asistencia a Karim No fue lo que hubiera esperado este All-Star Weekend, espero seguir jugándolo lo más que pueda Yo creo que en unos cinco episodios y vemos si llegamos a la post-temporada Que yo creo que es casi un hecho que estaremos en post-temporada Y después en la segunda, bueno, tercera temporada A lo mejor simular un poco más de partidos y ver si podemos hacer una especie de redención de este All-Star Weekend Pero ahora, vean esto, LeLiYouTuber, quiero mostrarles las estadísticas porque vemos que perdimos por mucho Mi equipo fue un fiasco, vean a diferencia el este lo que hizo El este, muy bien, un partido redondo, se lucieron, se repartieron puntos, se repartieron asistencias Y vean a nosotros, vean los tiros de triple de los que se supone que son especialistas en tiros de triple en mi equipo Vean lo de James Harden, vean lo de James Harden, por Dios De verdad fue un partido ridículo de la gran mayoría de ellos, no entiendo por qué Blake Griffin, Karim Jackson y Anthony Davis, yo creo que fuimos los mejores ahí Por ahí se puede salvar Steph Curry, que sabemos que en la realidad es probablemente Lionel Messi del básquetbol Y fue un partido pésimo de todos los jugadores, por eso perdimos, por eso nos fue tan mal Por eso cuando estaba en la banca regresaba y vean un margen horrible de diferencia Vean a Kawhi Leonard, vean, solo anotó un tiro y fue la asistencia que le pusimos Pero vean aquí, no todo es malo LeLiYouTuberos, regresó nuestra conexión con Rachel de Mita Mamacita Y vamos a ver lo que nos tiene preparado Duke Ahí se me fue y le iba a decir otra cosa, pero vean LeLiYouTuberos, muy bien Tenemos una entrevista con NBA2KTV, pueden ver la foto, pueden ver fotos de Rachel de Mita Rachel de Mita es hermosa, cuando vi lo que hicieron en el videojuego con ella Tenía que hacer algo al respecto, LeLiYouTuberos no podía permitir que tuvieran esa imagen de Rachel de Mita Así que voy a comentarlo sobre la entrevista, lo bueno es que están las entrevistas Y si quieren ver exactamente como lo dicen, yo creo que pueden ir a algún otro video para que vean como es Y vean, ustedes ya lo vieron más o menos, para empezar, que onda con la cola de caballo Yo creo que ya en su vida ha usado cola de caballo, al menos cuando sale en televisión Y menos en NBA2KTV, vean, que chulada, no, que diferencia, la estoy salvando Eso es Rachel de Mita, LeLiYouTuberos, eso es a lo que estamos acostumbrados Pero esto fue lo que resultó en el NBA2K ¡Ah! ¿Qué? Eso no es Rachel de Mita No, vean, hasta la cara de incomodidad de Karim Jackson, ¿no? Oye, tú no eres Rachel, ¿qué decís de Rachel? ¡Ella sí es Rachel! ¡Ella es Rachel! Ella es la que nos debió haber entrevistado Ella es a la que le pensaba pedir matrimonio, Karim Jackson, después de la entrevista Aquí están hablando de lo genial que es estar en la NBA Es un aspecto muy bueno que hayan añadido en el juego, que me gustó muchísimo Que debería haber, que más juegos como el NFL, el mismo FIFA deberían intentar hacer Aunque yo he dicho anteriormente que al menos el FIFA, que es mi juego favorito De todos los juegos deportivos, a pesar de que siento que es de los que más fallas tiene Espera, a ver, esperen, esperen, esperen un poquito Ahí está, hola Rachel Pero bueno, lo que les decía, más animaciones, las animaciones, estos detalles son geniales Sí, no les quedó bien el modelo de Rachel de Mita Y eso que es muy complicado que no te quede bien Rachel de Mita Pero es un problema que pasa como a un dieciséisavo plano Porque vemos que tenemos el All-Star Weekend, tenemos animaciones como esta Tenemos My Gym, tenemos My Park, tenemos este juego, My Team Inclusive puedes jugar clásico ahí con tus amigos Un partido normal, común y corriente Puedes jugar en My League, puedes jugar en Black Top en línea Puedes jugar en línea un partido normal, común y corriente O en My Team, o en My Park Tienes un montón de posibilidades En FIFA 16, por ejemplo, solo tienes modo carrera Y eso incluyendo modo carrera jugador Virtual Pro Jugar Head to Head Seasons Y que todo esto al final de cuentas es solo jugar, jugar, jugar Ninguna animación, ninguna nada Porque en tu case si tienes muchísimas animaciones Y aquí en FIFA es todo es jugar, jugar Y claro, Ultimate Team Que ya repito, creo que Ultimate Team Es una de las grandes fallas del FIFA O al menos por la que no prestan atención a otros juegos Pero bueno, ya quería hacer este rant Quería hablar de esto después de ver a que Rachel de Mita Pero antes de irnos aquí de esta entrevista Leales, youtuberos Eso es Toño por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustaron los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrando de toda la actividad del canal Y poder contactar de forma más directa No olviden comer frutas y verduras Ahí nos vemos